Aquí al barrio lloran Todos preguntan en la calle que pasó Mientras se pasan las horas La jefa llora, su hijo de aquí partió Y aquí al barrio lloran Todos preguntan en la calle que pasó Unos prenden veladoras Un homie llanto a su amigo no la libró Siempre te duele en el alma Se te rompe el corazón Sientes que nada te salva Y cada vez va a ser peor Nadie dijo que era fácil Esta vida es perdición Uno mata las penas con la maría Y otro día ahogados en el alcohol Tengo mi mano apretada en el pecho Esto es desecho no encuentro el amor En esta vida podrida no hay guía Segura de donde encontrar protección Siento la presión de no tener salvación Quiero estar tranquilo hoy pero no se puede El barrio dolor Tengo la misión de repartirme rencor Sin temor con lo que sucede Una madre llora por su hijo que le quitaron la vida Ya todos dicen que así pasa y no sale la herida Así de cabrón es el destino Cuando mira nadie sabe cuánto te puede tocar la despedida Pero yo no puedo más ni ganas de pensar Si al fin de cuentas todo lo que sobresale No va más allá de todo lo terrenal Que en este mundo la vida nada vale El barrio llora Todos preguntan en la calle que pasó Mientras se pasan las horas La jefa llora Su hijo de aquí partió Y aquel barrio llora Todos preguntan en la calle que pasó Unos prenden veladoras Un homie en llanto Su amigo no la libró Oh 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 La envidia es grande Hay que cuidarse Porque ya afuera hay mucho ignorante Que antes de darse Tan solo un chance Piden el grito Sangre a lo cobarde En el negocio Ha perdido los que Quieren lo fácil Pero eso no es Aunque la vida No solía ser Un ventajoso Sin moral y sed Quiero la paz Que todo esté bien Que mi jefita Nunca se preocupe Que esté tranquila En lo suyo se ocupe Y que no sepa Lo que yo supe Que si un día Me ven lo grande No sea por una noticia desagradable Que sea porque su hijo es cantante Que haya tocado las ligas gigantes Un día lo lograré A mi barrio siempre lo llevaré Dándole voz a los que la perdieron Dándole honor al que lo merece Estamos juntos en esto Un charco al suelo por los que se fueron Un beso al cielo desde acá los veo En cada paso siempre me los llevo Que al barrio llora Todos preguntan en la calle ¿Qué pasó? Mientras se pasan las horas La jefa llora A su hijo de aquí partió Y es que el barrio llora Todos preguntan En la calle ¿Qué pasó? Unos prenden vela todas Un joven llanto Su amigo no la libró Oh 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 Gracias por ver el video.